Este es mi mandamiento, Jesús resucitado, sigue hablando hoy a todos los creyentes, a su iglesia, y nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hemos escuchado en la segunda lectura al mismo San Juan que nos refería a estas palabras de Jesús, decir, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de este Dios, y hemos sido salvados por este amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Por eso, nuestra vida solo cobra sentido, y solo vive en plenitud cuando podemos vivir en el amor. Cuando experimentamos que somos amados, pero sobre todo, cuando con respuesta a este amor, nosotros vivimos amando. Porque Dios es amor. Me ha dicho un problema cuando escuchamos todas estas palabras de Jesús y escuchamos un mandamiento nuevo. Y es que la palabra amor es una palabra bastante desgastada, bastante confusa, bastante, si se pudiera decir así, manoseada, bastante malinterpretada. Podemos caer en confusiones. A veces hay gente que dice, si Jesús dice, amaos como yo os he amado, si dice, si su mandamiento es el mandamiento del amor, si lo más importante es amar, ¿por qué la iglesia pone tantos mandamientos? ¿Por qué la gente no puede dejarse llevar, si se quieren, si tal? ¿Por qué no me puedo divorciar y volver a casar? ¿Por qué no puedo aceptar tranquilamente el matrimonio homosexual? ¿Por qué? Mirad, en griego, hay tres palabras, seguramente hay más, pero en el Nuevo Testamento, sobre todo, hay tres palabras que nosotros en español podemos traducir por amor. Y son palabras que, aunque pueden estar relacionadas entre sí, expresan conceptos, experiencias distintas. En griego son eros, fileo y agapao. El eros, griego, es el amor pasional, el amor que está más unido a las pasiones del cuerpo, a la búsqueda del placer, a satisfacer un deseo, ese amor irracional que arrastra a la persona. De ahí nos viene, en nuestro español, el concepto erótico. Es un amor entendido como aquello que satisface el deseo del placer. La otra palabra, fileo, es el amor, digamos, de amistad. Lo que nosotros podríamos traducir, y en algunas versiones de la Biblia se traduce por te quiero. Es un amor que busca el bien del otro, es un amor que quiere hacer el bien. Es un amor que hace cosas buenas por el otro, que desea el bien. Es un amor de padres a hijos, es un amor de amigo a amigo, de hermano a hermano. De ahí nos vienen nuestras palabras, filantropía, el amor a la humanidad, el ser generosos, la filosofía, el amor a la sabiduría. Pero hay una tercera palabra, agapao, que tiene una connotación como mucho más fuerte. Y es el amor hasta el extremo. El amor que no es que solo busca el bien del otro, sino que entrega su vida por el otro. El amor que busca el bien, la verdad, la belleza. El amor que da la vida. Pues bien, mirad, cuando en el Evangelio y en la Carta de San Juan aparece la palabra amor, el término que se utiliza no es ni el primero ni el segundo. Es el tercero. De hecho, San Juan, en el capítulo 21, que escuchamos en las primeras semanas de Pascua, cuando se aparece y tiene este diálogo con Pedro, después de que Pedro en la noche de la pasión lo hubiera negado, le dice, Pedro, me amas, y la palabra que utiliza el verbo es agapao. Y Pedro le contesta, tú sabes que te quiero, con el verbo fileo, porque Pedro ha descubierto que su amor no es tan grande como el de Jesús. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dice, te quiero. Y por tercera vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dice, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Porque Pedro no podrá decir a Jesús que le ama hasta que no cumpla completamente su misión y derrame su sangre en Roma por él. Ahí podrá decir, Pedro, te amo, porque he dado mi vida por ti. Pues bien, todo esto nos ayuda a entender de qué nos está hablando Jesús. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Qué es esto del amor cristiano? No es un amor simplemente del sentimiento. Vivimos en una cultura donde el sentimiento se ha puesto como si fuera el valor más alto de nuestra vida. Y los sentimientos, si son los más altos en algo, es porque es lo más superficial de nuestra vida. Cambian rápidamente. En un día podemos sentir que nos comemos el mundo y al mismo tiempo sentir que estamos en lo más hondo. En un día podemos sentirnos muy enamorados o podemos sentir ira hacia la misma persona. Los sentimientos nos traicionan. Es verdad que tienen una función en nuestra vida y que expresan cosas muy profundas de nuestro interior. Pero una vida conducida por el sentimiento, reducir el amor a sentimientos de cariño o a sentimientos de enamoramiento, es empobrecer el amor. El amor, el amor que Cristo nos ha revelado, es un amor que busca siempre el bien, de aquel a quien ama. Es un amor que va siempre unido a la verdad, no a la mentira. Es un amor que más allá de los sentimientos, va unido a una decisión de la voluntad. A una elección libre del que ama. Si no entendemos esto, los que estáis casados, por ejemplo, aparecen estas situaciones en nuestro mundo. Yo estoy casado, he elegido amarte hasta el último día de mi vida. Pero de repente empiezan a aparecer sentimientos hacia otra persona. Y me planteo, ¿será que ya no quiero a mi mujer o a mi marido? Y entonces dejo a mi marido o a mi mujer, con el que tengo una alianza, un compromiso, una entrega de mi vida, porque le he entregado mi pasado, mi presente y mi futuro, que es lo que se da en el matrimonio, y me dejo llevar por mis sentimientos, pensando que estoy dejándome llevar por el amor. Mentira. Estoy dejándome llevar por un egoísmo profundo, por un sentimentalismo egoísta que busca satisfacer mis pasiones. ¿Por qué no me puedo divorciar por la iglesia? ¿Por qué no me puedo volver a casar? Porque la iglesia no quiere que vivas una mentira. Quiere que aprendas a amar. Quiere que puedas vivir este amor de Dios que se ha comprometido contigo hasta el final. Que es un amor fiel. Que es un amor que perdona. Es este amor, esta caridad que San Pablo expresa en el capítulo 13 de la Carta a los Corintios. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Todo lo excusa. Es importante que pidamos al Señor que ilumine nuestra conciencia y fortalezca nuestra voluntad para que podamos amar. Mirad, voy a deciros algo que a lo mejor a alguien le cuesta entender un tiempo. Quien no se compromete con alguien quien no se compromete con alguien nunca llegará a amar de verdad. Porque siempre tienes un ase en la manga. Siempre estás dispuesto a cambiar cuando te aburras o cuando no te guste. Y no significa que todos tengáis o tengamos que estar casados. Porque nuestro primer compromiso es con aquel que nos ha llamado desde la eternidad a la vida. En esto consiste el amor, ha dicho San Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. La fuente del amor es nuestra relación con Dios. ¿Por qué el 80% de los matrimonios en España se divorcian en los cinco primeros años? ¿Por qué las familias numerosas casi ya no existen? ¿Por qué hay tanta gente que simplemente no se casa? ¿Por qué los jóvenes, antes de conocerse, se acuestan juntos y empiezan sus relaciones así? En vez de conociéndose, descubriéndose, aprendiendo a quererse, lo primero, me lío, me acuesto, y luego ya si eso, si se me ha quedado algo, no me puedo olvidar, entonces le escribo. ¿No te gustaría que nos volviéramos a ver? Porque en el fondo, hemos quitado a Dios de nuestra sociedad, de nuestras familias y de nuestro corazón. Y el que no experimenta cada día. Fijaros que no digo la palabra a quien no siente, digo quien no experimenta, más allá de los sentimientos incluso. Que es amado profundamente por Dios. El que no ha descubierto que su vida ha sido rescatada al precio de la sangre de Cristo. que le ha amado hasta el extremo y que le ha mostrado que Dios es su Padre y que Él es un hijo, una hija amada de Dios. Al final no puede amar, no sabe amar. ¿Cómo aprendimos a hablar? Porque nuestros padres nos hablaban y nosotros poco a poco les hemos ido imitando a través de oírlos, de verlos e intentándolo, hemos aprendido a hablar. ¿Cómo hemos aprendido a andar? Primero porque hemos visto gente a nuestro alrededor que andaba, iba más rápido que nosotros por el suelo. Y hemos imitado y nos hemos dejado tomar de la mano, hemos tropezado, nos han levantado, nos han ayudado y al final nos han soltado. ¿Cómo podremos aprender a amar si no es desde la propia experiencia de que somos amados? Y no de una manera ideal o de una manera etérea, de una manera vacía, sino con actos, con hechos concretos. También vemos el amor de Dios a través del amor de las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros. Sin esta experiencia del amor, ¿cómo podré ser cristiano? ¿Cómo podré llegar a la plenitud? Los mandamientos de Jesús, que ha dicho, si me amáis guardaréis mis mandamientos, no son una carga pesada y fastidiosa. Y dice Jesús, os he hablado de estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Si tú y yo, cuando hacemos lo que nos da la gana, en el fondo, lo que acabamos experimentando es una tristeza y una soledad profundas, un aburrimiento de hacer lo que nos da la gana, un aburrimiento de las cosas que nos prometen placer, que nos prometen felicidad, estás cansado ya de las redes sociales, de los líos, de la pornografía, de la moda, del alcohol, de la comida, todo al final te sabe a poco. Porque no estás hecho para esto, estás hecho para el amor. Y mientras no te entregues al amor, que es Dios mismo, tu corazón no descansará. Dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón, no hallará reposo hasta que descanse en ti. En la primera lectura hemos oído hablar del Espíritu Santo que es derramado sin medida más allá de las fronteras de lo que los primeros cristianos podían pensar que eran los judíos. El Señor viene, en esta mañana también nos está preparando para la gran fiesta de Pentecostés, el fruto de la Pascua. Dirá San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Quieres vivir esto? Implora al Espíritu Santo, pide al Padre que derrame el Espíritu Santo en tu corazón, abre tu corazón, dile en tu interior, ven Espíritu Santo en nombre de Jesús, ilumina mi vida, sácame de mis oscuridades, enséñame a amar, arranca de mí la mentira, hazme vivir de verdad, haz que pueda experimentar el amor de Cristo y que pueda amarlo sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como Él me ha amado. Permaneced en mi amor a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la confesión, a través de su palabra, a través de las obras de amor, de las obras de misericordia con los demás, a través de cada quehacer vivido con gran amor como decía Santa Teresa de Calcuta. El Señor quiere renovar nuestra vida y quiere hacernos testigos de este amor en medio de este mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo, por no haber conocido el amor de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que venga nuestra ayuda. Hay tantas situaciones en nuestra vida que no sabemos cómo solventar. A lo mejor algunos lleváis situaciones también, como he comentado antes, matrimoniales, familiares, que parece que no tienen solución. Busca ayuda en la Iglesia. Pide al Señor su misericordia. Ábrete porque el Señor quiere reconstruir toda tu existencia desde esta experiencia misma del amor. Que sí sea.